Y desde Loja, en su grupo de chicares, ayudando a los ingenieros por tanto en el carro de nuestros instrumentos de sonido acá por hoy está DJ número uno, que ya viene combatiendo al jugador y él es quien les habla, que está haciendo hoy en el ser y mejor estamos en este lindo barrio, es antes de ser que linda quince Y me lo llevo en el corazón, y mañana estaremos en la ciudad de Chaguarpa Y mañana estaremos en la ciudad de Chaguarpa Cámbiate colores, cámbiate colores, cámbiate colores Así cambiará